Para la categoría Salud y Bienestar Integral, el primer lugar es para Ciudad San José del Cabo, con la iniciativa Nuestro Barrio Resiliente. La iniciativa Nuestro Barrio Resiliente busca rehabilitar un espacio público multifuncional, seguro e inclusivo en Los Cabos. El Ayuntamiento de Los Cabos, la GIZ México, organizaciones de la sociedad civil y las y los vecinos del Parque Hundido Pedro Sánchez colaboran para transformar el espacio y aumentar la resiliencia del barrio. Y aquí es como. De infraestructura verde hemos construido jardines de microcuenca, construimos un pozo de absorción, estamos haciendo también reforestación, que es parte del jardín botánico. Queremos cubrir este suelo de vegetación para una mayor captación de agua y que no perdamos tanto suelo como sucede hasta ahora. Estamos haciendo ahorita unos cruces peatonales, estoy encargado de hacer una serie de murales, hicimos una paleta de colores para los juegos, para las bancas también se van a pintar. Estamos haciendo nuestro prototipo de pérgola y banca de picnic, cada vez hemos eficientado más para alarmados, que sea fácil y que sean piezas sencillas. Tuvimos un taller de consumo responsable con enfoque en el medio ambiente. Se está dando cuenta que hay cosas que han querido comprar y por este consumo de cosas no necesarias, no han podido y que además su salud está en juego. Se dan cuenta que afecta a la naturaleza misma también. En este curso de primeros auxilios se están desarrollando habilidades básicas para atender alguna crisis. Es un curso combinado de atención primaria y atención secundaria. Atención secundaria que son los primeros auxilios, cosas que hay que atender pero que no son de vida o muerte, son atención primaria y esto es para pacientes adultos, pacientes niños y para bebés. Esta iniciativa es posible gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Los Cabos, organizaciones de la sociedad civil, las y los vecinos, jóvenes, niños y niñas que apoyan esta transformación a través de un proceso de co-creación. Y seguimos trabajando. Se construirá un pabellón comunitario y también serán implementadas instalaciones de luz y riego para complementar las zonas reforestadas. Por último, se elaborará una estrategia para garantizar el mantenimiento del parque y las innovaciones durante el mayor tiempo posible. Gracias por ver el video.